El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, paz, alegría y felicidad para ti en este tiempo de la Navidad y que no se te apague el gozo porque Dios ha bajado para estar contigo Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 2 versículo del 13 al 18 Hace pocos días celebramos la fiesta de la Navidad el nacimiento del Hijo de Dios Navidad, recordemos, es vida porque es la vida de la Palabra hecha carne que ha venido y que vino para estar entre nosotros, con nosotros Al celebrar la Navidad, por supuesto, hacíamos una alabanza si ustedes quieren, a la vida, que hermosa es la vida La vida es tan hermosa que Dios mismo quiso participar de ella es que Él es vida y por eso Él puede darnos vida y por eso Él puede transmitirnos vida y por eso Él es el creador de la vida porque Dios es vida sin embargo, hoy vamos a escuchar en este Evangelio un episodio muy triste de hecho, hoy esta Palabra de Dios nos habla de la muerte y tiene que ver con la muerte de los niños inocentes aquellos que murieron precisamente por causa de la ira de Herodes recordemos que Herodes, cuando se dio cuenta de que los reyes magos habían llegado a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué hemos venido a adorarlo? Él de inmediato llamó a los sacerdotes, a los maestros de la ley para preguntarles, ¿verdad? acerca de dónde tenía que nacer el niño y cuando le dijeron ¿dónde? después, en secreto, mandó llamar a los reyes magos a los magos de oriente, que recordemos eran personas estudiosas de las estrellas por decir algo, lo que hoy llamamos astrónomos si ustedes quieren, ¿verdad? entonces, al llamarlos a ellos les dijo que le dijeran cuando encontraran el niño ¿dónde estaba? para él también ir a rendirle homenaje aquellos hombres se fueron vieron al niño, lo adoraron le dieron sus regalos y advertidos en sueño, se fueron por otro lugar para no encontrarse con Herodes ¿por qué? porque la intención de Herodes no era buena cuando Herodes se sintió entonces engañado al darse cuenta que aquellos hombres habían ido de regreso por otro lugar de inmediato dio la orden de que mataran a todos los niños varones menos de dos años si la muerte de un niño o mejor, si la muerte de una persona nos causa dolor cuanto más la muerte de un niño y la muerte de un niño de esta forma tan violenta como sucedió por la ira de este rey malvado llamado Herodes un acontecimiento bastante doloroso pero en medio de tanto dolor hoy el Evangelio también nos habla de un gran hombre llamado José el padre putativo de Jesús ¿qué lección más grande nos enseña este varón de Dios que hoy quisiera compartirles a ustedes porque José fue un hombre y lo podemos ver hoy en este Evangelio una vez más que estuvo siempre atento a la voz de Dios escuchemos dice la palabra de Dios en el versículo 13 cuando ya los sabios habían ido un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto donde estuvieron hasta que murió Herodes hay varias cosas que me fascinan de este hombre de Dios llamado José que hoy quisiera compartirte lo primero es su capacidad para escuchar a Dios su capacidad para prestar atención a la palabra misma de Dios Dios le habló a través del ángel y ya le había hablado antes cuando le dijo José no tengas miedo de tomar a María como esposa porque el niño que va a nacer de ella es por obra y gracia del Espíritu Santo y él obedeció él escuchó una vez más ahora este hombre está escuchando lo que Dios le está diciendo que importante en la vida es para ti para mí aprender a escuchar la voz de Dios tenemos un don muy grande que es el don de la audición esta capacidad auditiva para escuchar tantos ruidos para escuchar tantos sonidos que nos hace ver la vida de una forma completa que importante que hermoso regalo el que tú y yo gozamos y es la capacidad para poder escuchar pero ¿sabes algo? más importante en la vida es aprender a escuchar la voz del que todo lo ha hecho la voz del Creador la voz de Dios José tenía esa habilidad para escuchar la voz de Dios para prestar atención a la voz de Dios es fascinante para mí saber que Dios siempre te habla y quizás no nos habla de una manera audible a través de términos acústicos pero nos habla a través de experiencias de acontecimientos de personas y de una manera muy especial a través de su palabra y cuando Dios habla es importantísimo para nosotros escucharle ¿sabes por qué? porque Dios tiene palabras de vida para cada uno de nosotros porque a través de sus palabras Él nos revela sus propósitos sus planes nos deja saber que es lo que Él desea lo que Él quiere de cada uno de nosotros sus palabras su palabra nos dan dirección nos dan aliento nos confortan nos animan nos levantan nos dan luz en la vida que importante es que prestes atención a la voz de Dios como este gran varón llamado José pero no solamente eso José tenía una cualidad que es muy hermosa muy valiosa y es que dice la palabra de Dios que cuando el ángel le habló esto es fascinante de inmediato Él actuó dice la palabra de Dios que salió de noche con su esposa con María y con el niño Jesús es decir José actuó con prontitud con rapidez con prisa esto se llama diligencia que importante en la vida es aprender a ser personas diligentes hay dos términos que tenemos que distinguir la diligencia y la negligencia la diligencia es la persona que es capaz de actuar de inmediato con prisa con cuidado con responsabilidad con confiabilidad es la persona que sabe ejecutar lo que tiene que hacer ahora mismo el negligente es la persona descuidada la persona apática la persona que no le importa nada da lo mismo hacerlo hoy que hacerlo entre 10 años no en la vida tenemos que aprender a ser personas óyelo bien personas siempre diligentes la diligencia es una virtud que Dios valora óyelo bien la diligencia es una virtud que Dios valora de hecho dice la palabra de Dios en proverbios en el capítulo 21 versículo 5 los proyectos del diligente traen ganancia es decir tienen abundancia la palabra de Dios nos va a recordar incluso a través de Eclesiastes 9 10 dice lo que está en tus manos hacer hazlo y hazlo ahora no esperes para mañana ¿por qué? porque la diligencia Dios la valora la diligencia si ustedes quieren es esa capacidad de igual forma de invertir nuestros esfuerzos para conseguir cada una de nuestras metas esa es la diligencia José no dijo me levanto mañana en la mañana después de un buen desayuno me voy no, no, no es que el hombre se levantó de inmediato de inmediato él tenía que actuar con prontitud ¿por qué? porque en sus manos estaba actuar con responsabilidad él tenía que proteger la vida de ese niño que era el hijo mismo de Dios él tenía que proteger a su esposa y cuando se trata de proteger a los tuyos hay que actuar no puedes esperar para mañana pregúntate ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? invierte tus esfuerzos en hacerlo lo que está en tus manos hacerlo hazlo ahora porque dice incluso la palabra de Dios que en el sepulcro ya no habrá tiempo ni para pensar ni para hacer nada hay que hacerlo ahora hay que vivir la vida con un sentido de diligencia y no negligencia que prestemos cuidado atención y vivamos la vida con responsabilidad que hermoso cuando la gente puede confiar en nosotros que se nos asigna una responsabilidad y la cumplimos que hermoso que Dios pueda saber que puede confiar con nosotros cualquier responsabilidad que él quiera darnos como la que le dio a este hombre José por eso Dios cuando se trató de escoger un padre putativo para su hijo escogió a este hombre porque Dios sabía que podía confiar en él que hermoso cuando la gente puede confiar en nosotros eso es diligencia este hombre actuó y actuó para proteger a su esposa pero también a su niño hoy quisiera que oráramos por tantos niños tantos niños abandonados descuidados tantos niños que viven en medio de la negligencia incluso muchas veces de sus padres esto me parte el corazón hay que proteger nuestros niños hay que cuidar nuestros niños hay que darles amor a nuestros niños darles afecto con palabras con acciones hay que estar presente en la vida de nuestros niños hay que acompañarlos hay que celebrar la vida con ellos que puedan crecer sintiendo nuestro amor nuestro respeto nuestro cariño hacia ellos hay que corregirlos disciplinarlos con amor no podemos abusar de ellos no podemos humillarlos no podemos descuidarlos no podemos abandonarlos hay que respetarlos hay que respetar la vida de los más pequeños incluso aquellos que son más vulnerables que incluso todavía no han nacido hoy es un día para que demos gracias a Dios por ese niño Dios que acabamos de celebrar en la Navidad y en ese niño Dios poder ver a todos los niños que están a nuestro alrededor para acogerlos para darles buen ejemplo a ellos para estar siempre cerca de ellos y para amarlos con el amor con que Dios nos ha amado a través de su hijo Jesús que siendo Dios también se hizo niño que Dios te bendiga que el Señor te acompañe en ti y a todos los tuyos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo y gracias por tu apoyo y gracias por tu apoyo y gracias por tu apoyo